Hola, bienvenidos a la primera edición virtual de la cumbre de negocios CoreaLAC en ConnectAmericas.com, la primera comunidad empresarial de las Américas. El objetivo de esta cumbre de negocios es ampliar y fortalecer los lazos comerciales entre Corea y América Latina y el Caribe. En esta edición tendremos reuniones de negocios uno a uno virtuales que serán complementadas con una serie de seminarios en línea para identificar tendencias y nuevas oportunidades de negocio en algunos sectores en específico, tanto en Corea como en América Latina. En esta oportunidad, Humberto Esqueda, consejero comercial de ProMéxico en Corea, nos hablará sobre la industria automotriz y autopartes, su relevancia en México y las principales oportunidades de inversión existentes en este sector. Extendemos un afectuoso agradecimiento a Humberto y a ProMéxico por su amable contribución con este seminario en línea. Hacia el final de la presentación, Humberto compartirá con ustedes sus datos de contacto, en caso de que tengan preguntas específicas o requieran información adicional sobre esta industria. La Cumbre de Negocios Corea LAC está organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de Conecta América. Por la Asociación de Comercio Internacional de Corea, KITA, la Agencia de Promoción de Comercio e Inversión de Corea, COTRA, y la Asociación de Importadores de Corea, COIMA. Muchísimas gracias por su participación. Les cedo la palabra a Humberto Esqueda. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Humberto Esqueda. Soy el consejero comercial de México en Corea del Sur. Y quiero agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo, a Team Conecta Américas, a todo el equipo en general, que me den la oportunidad de poder platicar con ustedes el día de hoy sobre la importancia que tiene el sector automotriz para mi país y de alguna forma también explicar los retos y los beneficios que ha dejado esta industria en México. Quiero, sin embargo, iniciar con algunos datos que me parece que son relevantes para entender mejor el papel que juega México en ese sentido de la integración de sectores diferentes a su economía, como fue el caso del sector automotriz. Y quiero explicarme, a finales de los años 80, México era una economía cerrada, una economía dependiente de sus importaciones. Y a raíz de un cambio en la política mexicana hacia el exterior, hacia la forma de entender los mercados, se dio una apertura comercial que inició primero con la participación de México en el GAT, que después se convirtió en la Organización Mundial de Comercio. Pero sobre todo, durante los años 90, México firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y sin duda, es a raíz de este tratado que las estructuras o la forma de ver la política industrial en México cambia. Y podemos hablar de que hay un despegue de varios sectores, pero en especial del sector automotriz. Quiero comentar que México desde entonces es un país que no solamente firmó el Tratado con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, sino que también ha firmado una serie de tratados que nos ha colocado ante una red de 46 países con los que tenemos tratados de libre comercio, lo que viene a fortalecer no solamente la apertura comercial de México o este proceso de apertura, sino que posiciona a México como un país al que se le puede sacar la ventaja o las ventajas de su posición geográfica, más todo lo relacionado con los tratados de libre comercio y las ventajas alancelarias que esto le da en estos 46 países. Quiero comentar también que México dejó de ser un país monoexportador. Nosotros exportábamos únicamente petróleo hace algunas décadas a ser un país exportador de manufacturas y recientemente manufacturas con un contenido tecnológico elevado. México se ha convertido en un país competitivo, no solo por el hecho de tener esos tratados, sino también porque en México se pueden encontrar una serie de cadenas de suministro que son muy importantes para diversos sectores y uno de ellos es el sector automotriz. Puedo decirles también que la economía mexicana en los últimos años se ha consolidado como una economía estable. Si bien no estamos creciendo a la velocidad que deseáramos, sí podemos decir que tenemos un crecimiento que está alrededor del 2.5% anual desde hace varios años y con las reformas que recientemente implementó el presidente Peña, esperamos que pronto podamos tener crecimientos alrededor del 4% anual. Una vez dicho esto, creo que México es una economía que tiene mucho potencial todavía, es una economía en la que podemos hablar de sectores importantes, no únicamente el automotriz, también tenemos ventajas competitivas en sectores como el aeroespacial, como el de autopartes, todo lo que es eléctrico electrónico y lo de servicios médicos. Entonces, bueno, una vez dicho esto, me gustaría entrar en materia ya en lo que son la presentación como tal y explicar un poco más a detalle la importancia del sector automotriz en México. Entonces, bueno, primero que nada, hay que poner en contexto lo que es el sector automotriz a nivel mundial y hay que, la mejor forma de entenderlo es entendiendo el número de automóviles que se producen. La producción anual es de cerca de los 90, 86.9 millones de vehículos al año. Entonces, esto es algo importante. México por sí mismo está produciendo alrededor de 3 millones y se espera que para 2020 podamos producir cerca de los 5 millones de vehículos. México es el séptimo productor mundial en la actualidad de vehículos y es el cuarto exportador a nivel mundial también de vehículos ligeros. Si vemos en esta lámina, podemos ver que para México el sector automotriz representa el 20% del total de la inversión extranjera directa que llega al país y representa también el 27% de las exportaciones totales de México. En el mapa, podemos ver cuáles son los estados que en México tienen la mayor producción de vehículos. Si se dan cuenta, podemos ver que hay claramente delineados dos corredores en México, uno en la zona norte del país y otro en la zona centro. Acá, en la siguiente lámina, podemos ver la producción en México, cómo ha ido aumentando. De hecho, cada año va aumentando. Y aquí está lo que les mencionaba de la meta para el año 2020, en el que esperamos llegar a los 5 millones de vehículos. Aquí nada más para hacer un poco de hincapié en el tema de Corea. Bueno, pues, KIA recientemente inició operaciones en México, hace un par de semanas ya inició la producción y, bueno, el pronóstico es de que se estarán produciendo alrededor de 300 mil unidades por año por parte de KIA. Después, en la siguiente lámina, podemos ver, podemos apreciar ahí las exportaciones de vehículos ligeros. También esto es en millones de unidades y hoy en 2015, pues, estamos exportando alrededor cerca de los 3 millones de unidades y tenemos para 2020 cerca de, tendremos cerca de 4 millones de unidades. Después, esta lámina muestra lo que es la inversión extranjera directa acá en México por parte del sector automotriz y lo que es nada más de relevancia es que, sin duda, la inversión extranjera directa se ha incrementado considerablemente año con año en este sector y lo podemos dividir, digamos que en dos partes, lo que es el tema de autopartes y lo que es todo lo que es el ensamble de vehículos. Entonces, podemos ver en esta gráfica que, pues, ha aumentado la parte o la porción que tiene que ver con todo el ensamble de vehículos. En el siguiente mapa podemos ver, podemos apreciar que México tiene la presencia de casi todas las marcas de vehículos a nivel mundial. Podemos ver y apreciar que hay una presencia importante de marcas japonesas, de marcas americanas. Recientemente le hemos dado la bienvenida también aquí a Motors para tener una presencia coreana y, desde luego, también hay una presencia europea importante. Hay algunas marcas que tienen dos o hasta tres plantas en México y todavía estamos esperando que lleguen marcas que aún no tienen presencia en el país y que seguro estarán por allá de aquí al año 2020. En el tema de vehículos pesados o tractocamiones, también tenemos una presencia importante. Vemos que son los mismos corredores que les mencionaba. Es el corredor norte y el corredor del centro del país. Y aquí nada más sumaríamos lo que es el estado de Baja California, que tiene una presencia también ahí importante. Pero, básicamente, las cadenas de suministro para la industria automotriz están alineadas en estos corredores que les mencionaba, tanto en el norte como en el centro del país. La siguiente lámina es importante para nosotros por el tema de lo que es investigación y desarrollo R&D. Hay, desde luego, una presencia importante de centros de investigación y desarrollo en México, pero para nosotros es importante y es significativo porque esto representa que hay confianza en la industria de nuestro país, que hay confianza en la permanencia y en la capacidad para seguir invirtiendo, no solamente en plantas y en fábricas, sino también en temas más sencillos para nosotros, como es la investigación y el desarrollo, que finalmente representa un compromiso a largo plazo por parte de los inversionistas. Bueno, aquí, como pueden ver, lo que dije antes, pueden encontrar cualquier marca de vehículos en México. Aquí están algunos de los modelos que manejan las ensambladoras en México. Y, como ven, México es un mercado, esto es lo que se produce allá, pero el mercado mexicano también es un mercado en el que los vehículos familiares y compactos tienen una gran presencia. La industria de autopartes, si bien es parte de la industria automotriz, quiero mencionar algunos factores importantes para México, de manera, por separado, para que lo puedan contextualizar y entender. En primer lugar, yo creo que el número de empresas dedicadas a este sector de México es importante. Son más de 2.500 empresas dedicadas a la manufactura de autopartes y se encuentran en más de 19 estados de México. Esto quiere decir que están casi en todo el país. Ahí está el mapa también donde se señala la presencia y, pues, prácticamente están en todo el norte y el centro de México. Y podemos decir que una tercera parte del total de las importaciones de autopartes en Estados Unidos vienen directamente de México. En el caso de las importaciones que México realiza, bueno, pues, aquí es importante señalar que la mayoría vienen de Estados Unidos. Casi el 53% de las importaciones totales vienen de Estados Unidos. Y en el caso de Corea, pues, Corea ocupa el 4% y esto seguirá creciendo ahora ya con la presencia de Kia, el 4% del 4% del total de las importaciones mexicanas de autopartes, que también, pues, es un dato significativo porque es el cuarto lugar por arriba casi de Alemania y países como Brasil y la India. El siguiente mapa muestra dónde están localizadas las Tier 1 más importantes. Como ven, también hay empresas de muy buen nivel dentro de este grupo y, pues, son en la parte norte o en la parte noroeste cerca de 70 plantas y, bueno, pues, van desde fabricantes de aires acondicionados, componentes, accesorios y sistemas eléctricos para los autos. En la siguiente, podemos ver que en la zona centro del país, en la región Bajío, como la conocemos, pues, también hay una presencia importante. Hay cerca de 142 plantas donde hay otro tipo de procesos también, pero la presencia es relevante. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de los apoyos para lo que es la conformación de la cadena de suministro en el sector automotriz. ProMéxico, como ustedes saben, es una agencia o es una, digamos, la agencia de promoción en México para todo lo que es la inversión y el comercio. Bueno, nosotros aquí en Corea jugamos un papel en el que somos el contacto para, o el primer contacto para las empresas coreanas que quieren invertir en México y somos también el contacto para las empresas mexicanas que quieren ingresar al mercado coreano. Bueno, entonces, bueno, ProMéxico también en sus oficinas centrales allá en la Ciudad de México, pues, tenemos equipos de gente que están divididos en áreas o en sectores y cada uno tiene su área de especialidad. En este caso, el sector automotriz también tiene un sectorial, como lo llamamos nosotros, que es un área especializada en ese sector. Entonces, bueno, nosotros tenemos, gracias a todo esto, un gran conocimiento de lo que es la cadena de suministro local y tenemos bases de datos de compañías que pueden proveer todos los insumos y productos que requieren las compañías multinacionales. Este conocimiento que tiene ProMéxico lo compartimos con las empresas que invierten allá en México para que ellos puedan economizar y puedan también tener esta base de datos a su servicio y poder tener contacto con los proveedores que realmente pueden cumplir con los requerimientos y con las necesidades que tienen como empresa que está invirtiendo en nuestro país. Algunos de los procesos que están aquí dentro de esta tabla, como pueden ver, pues, están los temas de maquinado, están los temas de estampado, está la fundición, la inyección de plástico, todo lo que son moldes y forja, entre otros. Aquí, yendo un poco más a detalles sobre los procesos, podemos ver que hay estados donde hay una mayor presencia y mayor disposición de estos procesos. En el caso de maquinados, pues, aquí está el mapa donde vemos que son el estado de Coahuila, el estado de Nuevo León y parte del centro de México. En lo que es inyección a presión y todo lo que es el bycasting, pues, también podemos ver que hay una presión. En los estados que mencionábamos al principio, como corredor, como el corredor donde se encuentra la industria automotriz, vamos a repetir también, o vamos a encontrar que en esos mismos estados también está la mayoría de la proveeduría. En lo que es la fundición, podemos ver también ahí que está el estado de Nuevo León, Jalisco, la Ciudad de México como los principales recipientes o de este tipo de procesos. Vemos también lo que es estampado, lo que es el moldes y troqueles o guy casting. Y vemos también que son básicamente los mismos estados, Nuevo León, Coahuila, la Ciudad de México, el estado de México donde vamos a encontrar el mayor número de proveeduría. Vemos lo que es ensamblado, vemos lo que son portamientos superficiales. Entonces, seguimos viendo que son los mismos estados, lo mismo sucede para la forja, para la inyección de plástico. Y les quise mostrar esto porque es importante que ustedes ubiquen geográficamente en dónde se encuentran los procesos de proveeduría que son más importantes para ustedes. Quiero hablar con ustedes también de lo que serían las oportunidades para la inversión. Si bien hemos dicho que hay mucha, que hay una gran, un gran crecimiento del mercado en México, del sector automotriz en México, también hemos ubicado que siga habiendo huecos muy importantes en nuestras cadenas de suministro, en nuestras cadenas de proveeduría. Y es lo que queremos compartirlo con ustedes. Si se dan cuenta, y aquí en esta gráfica que les vamos a... Es una gráfica que les voy a presentar en dos partes, pero vamos viendo cuáles son los procesos en forma de creciente con mayor oportunidad o cuáles son los procesos que tienen una oportunidad real para empresas que quieran invertir y cubrir esa parte de lo que está faltando en México. Entonces, lo que es estampado, lo que es fundición, forja y maquinado, digamos que son los cuatro principales procesos. Y de ahí hacia abajo vamos viendo que hay otros que también pueden ser muy interesantes. Estos son los mismos que mencioné hace rato, pero aquí vamos viendo el tamaño. Si se fijan en las gráficas, les explico una para que lo vean. En el caso del estampado, bueno, pues el total del mercado en México es de 18.3 billones de dólares y podemos ver que hay todavía un potencial en el mercado por 11.9 billones de dólares. Está cubierto únicamente de 6.4, entonces quiere decir que empresas que quieran invertir en procesos de estampado en México tienen una oportunidad grande de negocios. Entonces, todo lo rojo significa el valor del mercado que hay en México para aprovechar. En la siguiente gráfica, bueno, aquí completamos, como se dieron cuenta, como se dieron cuenta, bueno, viene en forma descendiente y aquí empieza el otro tramo de los procesos para que ustedes lo puedan también analizar. Entiendo que la presentación la van a recibir, entonces podrán ver a detalle y con calma cada uno de estos procesos para que ustedes lo puedan analizar también. Pasamos aquí a donde tengo ahora otras oportunidades que hemos recientemente identificado en ProMéxico y, bueno, aquí también no las voy a mencionar todas, nada más aquí está el listado, que ustedes también lo pueden apreciar y pueden tener esa información. Podemos también establecer contacto para los que quieran saber y conocer a detalle sobre cada uno de estos y podemos platicarlo con muchísimo gusto con ustedes para darles una visión más clara de la oportunidad o de las oportunidades que hay en México en cada uno de estos sectores. Bueno, hablando un poquito ahora de, siguiendo con lo mismo, pero quiero que veamos que México, las plantas que ya están allá, las empresas que ya están allá, siguen apostando al crecimiento de la industria en el país. Tenemos marcas, como les decía, de todos los países más importantes en este sector y, pues, todos están apostando a que van a seguir abriendo otras plantas o se van a seguir ampliando las que ya están establecidas. En el tema de costos, pues, aquí también les dejo una gráfica que les va a ayudar mucho a entender esto. Y, pues, México es un país que cada vez ha conseguido tener mejores costos y tanto en el tema de sueldos como en el costo de insumos, pero es un tema que México se ha ganado en base a su competitividad. O sea, México, si bien puede ofrecer sueldos más competitivos y puede ofrecer también insumos más competitivos, esto es en base a las también políticas gubernamentales que se han ido dando para formar cadenas de suministro donde se tienen que formar, para cubrir los eslabones que hacen falta y que se tienen que formar. Entonces, es importante entender que estos costos, esta diferencia de costos que hay en estas gráficas, son en base a una estrategia de competitividad, tanto de gobierno como empresarios, incluso de universidades que actúan como una triple hélice en México para poder tener cuestiones competitivas que se reflejen en costos y salarios. Aquí, este punto, que es el Act Model, yo se los quiero explicar rápidamente, es un programa que tenemos como gobierno federal y en el cual lo que estamos buscando hacer es acercar a las empresas multinacionales con la proveeduría nacional. Pero esto lo queremos hacer y lo hacemos en base a un proceso de selección, a un proceso de filtro, donde acercamos a las empresas que verdaderamente pueden cumplir con los requerimientos de la empresa multinacional y que pueden convertirse en proveedores confiables también, tanto en precio como en calidad, como en todo aquello referente a las certificaciones que requiera la empresa multinacional. México tiene sin duda un proceso ahí de certificaciones y de calidad, de certificación en temas de calidad muy importante. La mayoría de las empresas de manufactura en México se involucran mucho en temas de certificación, no solamente de los ISO, sino de todo lo que haga falta por parte de la proveeduría internacional. Y eso ha dado buenos resultados. Entonces, la empresa mexicana, quiero que sepan que sí invierte en capacitación, que sí invierte en entrenamiento, invierte en certificación e invierte desde luego en temas de calidad. Entonces, en el caso de ProMéxico, nosotros seleccionamos aquellas empresas que puedan ser competitivas para las empresas transnacionales. Nosotros como ProMéxico conocemos cuáles son estas empresas, nos acercamos a ellas, visitamos las plantas con profesionales especializados de ProMéxico. Y esto quiere decir que cuando la empresa multinacional, en este caso el inversionista coreano, llega a México, podemos con toda confianza decirles que los acercaremos con aquellas empresas que cuenten con el proceso que ustedes requieren en todos los términos de calidad y excelencia en su servicio. Entonces, nosotros actuamos, como está esta gráfica, como un enlace entre el inversionista, hacemos la función de atraerlo, de seleccionar o de preseleccionar quiénes son aquellos proveedores nacionales que podrían tener la capacidad. Y, bueno, esto nos ha dado muy buenos resultados en México. Hemos trabajado con empresas importantes allá que han llegado a invertir y que han quedado muy satisfechas con este programa para poder apoyarlos. Bueno, aquí, como pueden ver, estos son algunos de los planes de inversión en el sector automotriz que se han dado, anuncios de inversión que se han dado entre 2013 y 2016. Y podemos ver también que México pues genera confianza, generamos inversiones importantes, siguen las empresas pensando no solamente en abrir nuevas plantas, sino en expandir las que ya tienen establecidas. De aquí están algunos de los casos más importantes. Sin duda destaca Toyota, destaca Ford. Yo también quisiera hablar de lo que ha sido Nissan, que ha sido muy importante, y de lo que está haciendo también Volkswagen allá en México. Y, bueno, obviamente eso es en tema de empresas que ya tenían presencia allá, pero sí, obviamente, para nosotros aquí lo que más nos ocupa es la presencia de Kia Motors, que es la empresa coreana que ha venido a desatar, ya desencadenar el interés de muchas empresas coreanas más por México y que afortunadamente nos ha dado mucho trabajo aquí en esta oficina apoyando a empresas que siguen considerando a México como el destino de su inversión. Y también esto apoyado en la presencia de Kia Motors en Nuevo León. Bueno, aquí hay otros casos de inversión también. Los dejo ahí para que ustedes los vean. Y pues a mí nada más me resta nuevamente darle las gracias. Estamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario que puedan tener. Ahí está la información de nuestra oficina, estoy a sus órdenes. Y nuevamente quiero agradecer a Ibit por la invitación y les deseo a todos un buen día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Humberto, por esta excelente presentación. Como bien lo dice Humberto, aquí están todos los datos de contacto. En caso que ustedes tengan preguntas específicas o requieran información adicional sobre esta temática y oportunidades de inversión en este sector en México. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias.